Sin empate, sin indulto, en caso de empate, los dos luchadores perderán su máscara. Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. Por Canadá, un hombre grandote como Anse, feroz como lobo, robusto como oso, emigrando como la mariposa monarca del Canadá a México, el triturador de acero, B.E.S.T.I. Con México, como un relámpago sobre el ring, el humídico rayo de Jalisco, Junior. Hay momentos en la vida en que el mundo se detiene, en que el mundo se para, y entonces uno decide si se queda ahí o se baja uno del barquito, porque el paquete es grande. Quizás es la lucha más difícil del rayo de Jalisco, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, Leonardo Magadán, amables amigos de Televisa Deportes presente. En esta que es una confrontación internacional, vean nada más ustedes, al bulo de Canadá, la manera como está sometiendo, como está manejando. A esta que es, el hijo de Max Linares en la parte emotiva, en la porción sentimental. Aquí tiene usted, al hombre que ha sido blanco de los ataques arteros, desde GES, un auténtico felón canadiense aquí, lo conmocionó y aquí lo fracturó. Exactamente, este señor Steel lastimó a Max Linares en el rayo de Jalisco, y recordando a Max Linares cuando era el rayo de Jalisco, fue desenmascarado por el Club Demon, allá en la monumental de Monterrey. Y antes de comenzar la lucha, y después de la emotiva ceremonia de los himnos, pudimos percatarnos, mi querido pistolero, de que le entregó a don Max algo, un objeto a su hijo. Probablemente un escapulario, porque de inmediato hice una oración, doctor Alfonso Morales. Aquí tienen ustedes, amables amigos, como están apoyando esta noche a nuestro co-nacional. En esta ocasión, México prevalece sobre el industrioso Canadá, y aquí ve, nada más va por él, y aquí puede incurrir en una violación legal, porque Max Linares asiste como espectador, más no como deportista. Exactamente, y viene a apoyar a su hijo, viene a apoyar a México para llevarse y tratar esta máscara que es de estilo. Un duelo a dos de tres caídas y un límite de tiempo, sin empate, ni indulto. Y estas mujeres que vienen a apoyar a este canadiense, a este hombre que viene por todas las canicas, en el propio patio del mexicano, en la México Catedral. Aquí Rayo de Jalisco está en malas condiciones, es la primera caída, hay que recordarlo. Esta noche saldrá uno sin máscara, doctor. Efectivamente, esta es la emoción superlativa de la lucha libre profesional, que nos recuerda una cita histórica, Shadow, el santo, que nos recuerda esa cita que nos emocionó hasta la médula ósea. Y fue en la arena Coliseo en 1952, cuando Alejandro Cruz perdiera la máscara. Parece ser que el Baby Richard, el referee, en turno, decía que el Rayo se había rendido, pero estaba muy cerca de las cuerdas, Leo. Sí, finalmente no fue así. Y es que es muy difícil de pronto observar de cerca a estos referees. De pronto se voltean el codazo por parte de Steele. Y Steele haciendo ejercicios, mostrándonos que tiene una preparación impresionante. Mostrándonos que ha venido a ganar esto, y no ha sido simple y sencillamente por la mera casualidad, sino detrás de una preparación ardua, doctor. Efectivamente, este hombre estuvo en el centro ceremonial Otomía, 3.200 metros, sobre Miguel Nivel del Mar, con la asesoría del gladiador internacional, Memo Díaz. De manera tal que no sabemos hoy de dónde va a sacar fuerzas el Rayo de Jalisco, porque hoy, o la bebe o la derrama frente a un hombre que ha sido superior para él en todos los capítulos, en todos los rubros, en todos los departamentos. ¡Aquí tienen ustedes al Mulo de Canadá! Ahí tenemos a Steele lastimando fuertemente al Rayo de Jalisco, que le dedica la lucha al presidente municipal de Naucalpan, el señor José Luis Durán Rebeles, Leo Magalhães. Aquí está el canadiense. ¡Vaya manera de enterrar la rodilla sobre el Rayo de Jalisco! La gente haciendo un silencio. La gente de pronto parecía que no existía. Y sin embargo, esta México Catedral está llena de voto en voto. ¡Escuchen el grito de la gente! ¡Todos con México! ¡Así es, amables amigos! ¡Aquí tienen ustedes! ¡Una extensión de aquellas confrontaciones en el balompié en el fútbol de México-Canadá! ¡Aquí tienen ustedes, amables amigos, una edición del México-Canadá de baloncesto! ¡Y ahora estamos en la lucha libre en México-Rayo-Canadá! ¡Estil aprieta fuerte, fuerte, fuerte! ¡Y sacaron! ¡El Rayo dice que no! Y ese movimiento es el tiramosón. Creación de Don Carlos Tarzán López Tobar. Otro de los grandes. Y aquí está Stil aplicándose en todo lo que le vale. Pero el Rayo de Jalisco es un hombre que conoce también todos los secretos de la lucha libre profesional. No le quieran enseñar al señor Rayo de Jalisco de lucha libre porque ahí está su papá. Un hombre que se ha convertido en una de las grandes glorias, doctor. ¡Así es! ¡Esta es una toma extraordinaria de los mejores técnicos de nuestro país! ¡Aquí tienen, amables amigos, cómo está en el diálogo! ¡Va a mostrarse de enojos ante la fanaticada! Dice, él no es mejor que yo, yo siempre acabaré con él, voy a quitarle, señoras y señores. Y ve nada más cuando estaba en la filípica, estaba en el reclamo antivaccinares. Aparece como si fuera a The Phoenix, el Rayo de Jalisco, señoras y señores, resucitando. Y aquí la gente, nardecida realmente, están arrojando objetos y es muy peligroso, señores. No lo hagan porque pueden nacimar a un niño. Tal es así, pistolero. Y Rayo de Jalisco sigue atacando. Ahí está don Max Linares, se acercó para darle algunas instrucciones a su hijo. Es muy peligroso eso también. Y Baby Richard está recontiniendo a Rayo de Jalisco y le está diciendo que está infringiendo el reglamento. Rayo de Jalisco, Rayo de Jalisco y esta es Baby Richard, doctor. Así es, amables amigos, cuidado, porque ya el Rayo está enardecido. Ha golpeado al referee y esto es automáticamente descalificación. Cuando en el momento difícil se pierde la cordura, se pierde el temperamento, aparece la explosividad, falta de razonamiento. Y aquí el Rayo de Jalisco, amables amigos, puede ser descalificado. Exactamente, el Rayo de Jalisco debe de tener la cabeza fría y el cuerpo caliente. Realmente aficionado. Ahí está. Esa es una descalificación. El Rayo de Jalisco empujó al referee y tenía que implantar el reglamento. Está el señor comisionado Ray Mendoza y le está pidiendo calma al Rayo porque de esa manera es descalificado en la primer caída, Leo. Vaya sorpresa que nos llevamos. Rayo de Jalisco está contra la pared. Hay que recordar que se está jugando la máscara. Se está jugando la identidad. No es cualquier cosa. Vean nada más cómo está ahí discutiendo con Ray Mendoza. Es el comisionado en turno. Dispara pistolero. Ray Mendoza, el profesor jefe de los chuecos, le está diciendo calma al Rayo de Jalisco porque si sigue así puede venir otra descalificación, doctor. Y adiós, adiós leyenda. Efectivamente, amables amigos, aquí la gente en ardecida lanza objetos, atentando, atentando en contra de los aficionados, en contra de los luchadores. Esto no debe de ser. Debemos de mantener lo que es la coherencia, la lucha libre. Es una confrontación en donde se dirimen las facultades. Mientras tanto, por Televisa Deportes, repetición. Qué fuerza del Rayo de Jalisco. Qué coraje tiene hasta donde sale el referee Baby Richard con ese empellón que le hizo el Rayo de Jalisco. Está muy molesto. Está demasiado. La cabeza la tiene muy caliente. Tiene que enfriarla para no perder. Aquí está perdiendo por descalificación. Baby Richard hace lo correcto. Él está en su trabajo. Y el doctor, que es Manuel Gaitán, de esta manera el doctor Manuel Gaitán, creo que ya no va a dejar subir a Baby Richard, que está lastimado. El comisionado en turno, Ray Mendoza, está pidiendo calma. Esa es una lucha de máscara contra máscara. Es una lucha de honor. La gente con el Rayo de Jalisco no quiere que esté Baby Richard, pero ya se oye el llamado a la segunda caída, doctor Alfonso Morales. Y esto es un coro multitudinario. La gente no quiere a Baby Richard, que fuera, fuera, fuera. Porque presumen, porque coligen. Es un hombre que protege al canadiense. Algo tendrá que hacer. Ya viene por el pasillo de la soledad. Este es que es Roberto El Güero Rangel, el número uno. El referee más mesurado. El mejor de la República Mexicana. Mientras tanto aquí, Baby Richard dice que no puede seguir. Y aquí, aquí amables amigos, estamos. En esta que es la imagen de la equidad. Ahí va Baby Richard, muy lastimado. Cuando se salió, más bien cuando lo sacaron del cuadrilátero, se lo asimó. Cuando viene el Güero Rangel, el Rayo de Jalisco aplaude. Y el Güero Rangel dice, yo soy una persona imparcial. No le voy a nadie. Yo vengo a referiar y a decir lo que va a pasar en este cuadrilátero de 6x6. Esta es la segunda caída. Y todos los mexicanos están atentos. La México Catedral. Está caliente, está hirviente. Se siente un calor intenso. Un calor que sofoca, que cansa. Aquí viene el canadiense, tratando de castigar la extremidad inferior del Rayo de Jalisco. El mexicano que tiene mucho corazón. El mexicano se resiente. Aquí está el Güero Rangel, muy cerca, doctor. Aprieta fuerte, fuerte, este caselmulo de Canadá. Ante el Rayo de Jalisco siempre. Ha sido un gladiador temperamental. Radical en muchas ocasiones. Este, o es frío o es caliente, pero nunca. Está a medias tintas y lo que hizo le puede costar la máscara apreciada. Exactamente. Un paso adelante lleva el canadiense. Más centrado, más calmado está el canadiense. Está lastimando al Rayo de Jalisco. Y sabe que si el Rayo de Jalisco se descuida, le puede poner un movimiento de rendición. Y adiós leyenda, Leo Magadán. Así es, pistolero. Bueno, coincidimos contigo. Y aquí está el canadiense nuevamente atacando al Rayo de Jalisco. Lo está estrangulando. Y además, otra infracción. Está tocando las cuerdas y el Güero Rangel le está recordando el reglamento. Estas son las muchachas que vienen a apoyar al canadiense. Estas son aficionadas despistadas de otra galaxia. ¡Qué bárbaras muchachas mexicanas apoyando al canadiense! ¡Qué bárbaras! ¡Qué bárbaras! ¡Qué bárbaras! Así es, la lucha libre profesional. El canadiense apretando. Observen ustedes cómo hace la tijera sobre la pierna derecha del Rayo de Jalisco. Y castigando y moviéndole en giro lo que es el tobillo para mermarle la gente apoyando al Rayo de Jalisco. Este es el grito de la México Catedral. Este es el grito de todos los aficionados mexicanos que están con el Rayo de Jalisco. El hombre que está ahora sí trabajando en todo lo que vale en el cuadro de batalla de 6x6. Un calor asfixiante nuevamente prevalece. Así es, amables amigos, y vamos del calor al bochorno. Y esta que es la plataforma de lujo de nuestra República Mexicana, está hirviendo. Está aproximadamente a 52 grados centígrados con los cuarzos de halógeno que el mejor equipo técnico del mundo ha instalado. Aquí se está incorporando. Este que es un canadiense que se muestra superior en condición físico-atlética y en cualidades normales. El Rayo de Jalisco muy inteligentemente se zafó y rompió ese movimiento de la pierna. Pero el canadiense sigue adelante. Para que ustedes sepan, si en esta lucha llega a haber un empate, si es que existe una tercer caída, pues los dos serán despojados de la máscara, Leo. Así es, pistolero. Aquí está el canadiense castigando al Rayo de Jalisco. Parecía falta, pero no lo fue. Castigó el abdomen y el Rayo de Jalisco se dobla de esta manera. Se pone en ovillo, mientras el canadiense empieza a practicarle nuevamente este movimiento tratando de arrancarle la extremidad inferior, esa pierna que el Rayo de Jalisco debe tener entumecida y adolorida, doctor. Es que se queja de la extremidad inferior izquierda porque ahí ha sido blanco, ha sido factor de estudio, de análisis. Para ello, utilizando las repeticiones de Televisa Deportes, este que es el mulo de Canadá. Aquí tienen ustedes a un hombre que forma parte de la galería de los inmortales, de los constructores. De este que es el deporte de la familia y para los detractores que vean, que vean, una catedral llena de buenos aficionados, salvo algunos barbajanes que han proyectado botellas que ha lastimado a Judit San Román. Así es, esas personas pues deben de tener esa conciencia, pues ya sabrán ustedes. Pero vámonos directamente a la lucha. Max Linares realmente está preocupado por su hijo, que está acordando cuando él perdió la máscara con Blue Demon allá en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y no quiere que pase con su hijo, pero está mejor parado en este tapiz de 6x6, Stil. Coincido contigo, pistolero. Aquí está Stil, el susodicho, el multicitado, el hombre que está en las miradas y en la mente de todos los mexicanos. Es un hombre que está venciendo al Rayo de Jalisco. Vamos a ver. Rayo de Jalisco, ¡lazo el cuello! Y ahora sí, y ahora sí aplaudo, y ahora sí el público responde de todo. Así es, vaya manera con la corpulencia. Esta debe de ser descalificación, Roberto Rangel. Esto no puede ser. No puede ser. Vamos a ir oficialmente. Aquí, señores y señores. Por eso Roberto Rangel es el número uno. Por eso, señores y señores, es el mejor y lo está. Lo está sacando. Queremos ver a estas güeras despistadas. El güero de Rangel, una persona sumamente imparcial. Se subió el capo de capos, golpeó al Rayo de Jalisco, y exactamente es una descalificación. El profesor Ray Mendoza, el comisionado en turno, tiene que expulsar al capo de capos. Cien caras, ya no puede quedarse aquí, porque vuelve a lo mismo. Vuelve a hacer sus fechorías, y se le tiene que impedir. Esta lucha es una lucha de máscara contra máscara. Se ha emparejado la competencia. Una por bando, molesto. Cien caras, Leon Magadine. Ahí lo vemos con esta imagen que habla por mil palabras. Molesto, furioso este capo de capos, don Carmelo Reyes. Y la gente, eso sí, intensa. Un público que ha venido, que es conocedor. Que ha visto cientos y cientos de luchas. Aquí nos vamos al cuadro por cuadro, ingeniería luchística. La repetición de Televisa Deportes. Vean ustedes el golpe. El Gorranjel lo está viendo. Se baja el capo de capos. Piensa que hizo un bien, y realmente al canadiense le hizo un mal. Un bien al mexicano, un mal para el canadiense en frente del Gorranjel. ¿Qué más podía pedir este capo de capos? Simplemente la descalificación para su amigo Steele. Hizo muy bien el Gorranjel. Puso bien el reglamento de la Comisión de Lucha Libre del Departamento del Distrito Federal. Cuando ya se oye la ocarina para el llamado a la tercera y última caída. Caballero inglés, Leo Mac McAdden. Gracias, pistolero Yáñez. Hijo de una gran gloria de la lucha libre profesional, don Enrique. Don Enrique Yáñez, a quien le mandamos un abrazo fraterno. Aquí está Rayo de Jalisco. Y este es Steele. Steele el canadiense. Esta es la tercera. Es la definitiva. Por Dios, que no hay mañana, doctor Alfonso Morales. Solamente una vez pensé que ibas a interpretar del enorme María Grieber Magadán. Así es, doctor. Y aquí están los japoneses que han bebido también en buen número, pistolero Yáñez. Así es. Y también un saludo a un homónimo, a un niñito que nos ve, que se llama Alfonso Morales. Muchos, muchos cariños para él. ¿De dónde es? Él es de aquí, del Distrito Federal, de la Colonia Narvarte. Bueno, pues saludos para Ponchito Morales cuando tienen ustedes el rayo que desciende en la guillotina como si estuviéramos en el momento de la determinación. No quiere, Steele. Y el rayo se emplea a fondo. Y el rayo tiene que hacer todos los movimientos. Está haciendo el gasto. Cuidado, porque lo puede emprender. Aquí está el rayo de Jalisco, pistolero. La gente le dice que no vaya. La gente le dice que no suba. Pero el rayo de Jalisco hace caso omiso. ¡Rayo! Y el tope. Steele no se mueve. Conteo de uno. Conteo de dos. Conteo de tres. Que no llega jamás. Que pudo haber cambiado la historia de esta lucha. Así es, hizo Diana el rayo de Jalisco como aquellas dianas quisiera. La mejor tiradora con arco de esta nación. En su historia como lo es Aurora Cupido Breton. Y vean nada más aquí la gente como se le entrega rayo, rayo. Repite color y número, número. ¡Color! ¡Color falló! Esto es característico del rayo, analista de lujo. Gracias, doctor. En verdad se confió. El rayo de Jalisco llegó a golpearse. Está un poco lastimado. Él mismo se siente lastimado. Tiene que acercarse a la cuerda por si viene algún movimiento. Y que tenga alguna salida. Pero vienen los tres segundos de reglamento. Y ahí está el rayo poniendo el pie izquierdo sobre la primer cuerda. Cuerpos exhaustos y sudorosos. Jadeos que se escuchan en esta lucha sin cuartel. El rayo de Jalisco y sus latidos. Su corazón corre aceleradamente. Es un hombre que conoce de estas lides. De la lucha libre profesional. La patada de estilo, el canadiense y el rayo de Jalisco que no se enteran. Y ahí tienen ustedes a un Max Linares meditabundo. En el carrusel de las vivencias de la remembranza. Y el recuerdo que estará pasando por la mente del padre del rayo de Jalisco. ¿Cuántas noches de gloria? ¿Cuántos crucigramas descifrados? Cuando aquí tienen el mulo de Canadá. De una manera impresionante. Está fuera de la plataforma. Está en el faldón. En los 80 centímetros. Malas alturas y vamos a ver qué es lo que va a proyectar este hombrón de dos metros para la historia. Plancha enorme. Con esa plancha ha rendido a sus oponentes. Dos segundos. El rayo pudo. El rayo a punto de perder la máscara. Esil sentía que ya tenía esa máscara. Pero realmente no. El rayo tiene punto honor. Se salvó en un suspiro. En un microsegundo. Que se hizo eternidad en esta México Catedral. Que prevaleció. Y que fue creciendo enormemente. Aquí está el canadiense. Vamos a ver. Está en la segunda cuerda. Ahí está el güero Rangel. Dispara pistolero. Se le están acabando los recursos a Steele. Y tiene que aprovecharlos el rayo de Jalisco, doctor. Y aquí está proyectando el hombre que está. Que está hacia el frente. Es el mulo de Canadá. Aquí. Aquí ha batido todas las marcas. Todas las confrontaciones. Donde ha aparecido este gladiador importado. Ha dado muestras de una enorme calidad luchística. El hombre que tiene familia. Allá en Puerto Victoria. Está muy cerca de conseguir la ansiada máscara. Del rayo de Jalisco. Se ve mucho más entero. El muro de Canadá. El rayo flaquea. Pero lo tiene que sacar avante. Su orgullo. Su dignidad. Una de las mejores desnucadoras que hemos visto. Por la altitud. La altura alcanzada. Y le repite color y número. Sabe quién lo tiene. Viene el güero Rangel. Uno. Dos. Dos. Y apuntó el maravillado. Solamente dos segundos. Y el dramatismo que se convierte en risa nerviosa. Y el calor que vuelve a invadir. Y el sudor que recorre a todo el público. Esta Arena México Catedral está de fiesta. Está de plácemes. En un solo coro. Rayo. En un solo coro. Así es México. Y recuerda usted que por Televisa. La Copa del Mundo desde Francia. Cuando van a las alturas. El rayo. El rayo se encuentra instalado en la cima. De la popularidad. En la Catedral de la Lucha Libre. De plancha. Muy cerca de donde aparece nuestro compañero. Arturo Rosas Plata. Reporter especializado. Del diario Ovasiones. Qué manera. Qué manera del rayo de proyectar. Más de 115 kilos. En aceleración. Así es. Ahí está la repetición de Televisa Deportes. Cae perfectamente el rayo. Sigue mermando la condición física de Steel. Pero Steel. Vean ustedes. Qué corpulencia tiene este muchacho. Y no quiere soltar la máscara. Al contrario. Va por la del rayo de Jalisco. Steel se ha levantado. Steel está levantado. Steel busca la puerta más cercana. Lo hace. Está entrando al cuadro de batalla de 6 por 6. Rayo de Jalisco está volteado. Cuidado porque Steel es un hombre que aprovecha cualquier situación. Rayo de Jalisco se lanza con todo. Falla. Esta ha sido una confrontación prolongada. Un largo feudo de grandes alternativas. Lo que sí es evidente que el rayo de Jalisco se encuentra disminuido. En ocasiones se baja adiante. Pero esto es un poema. Amables amigos de Televisa. ¡Qué manera espectacular! El rayo de Jalisco lo llevó. Y ahí demostró que el único recurso que le quedaba a Gusano de Sedallares en la lista de lujo. La única forma que le podía ganar el rayo de Jalisco era el ras de Lone y aprovechó el movimiento. Aprovechó el rayo de Jalisco el momento exacto. Ahí está besando el escapulario que le dio su señor padre. Le trajo suerte. Aprovechó el momento. Aprovechó el instante para ponerle la espalda plana. Nunca pensó decir que con ese movimiento fuera a perder su máscara. Enhorabuena a Max Linares. Enhorabuena al rayo de Jalisco Jr. Y enhorabuena a todos los amigos de Televisa Deporte. Oye Roberto, ¿qué quieren? Otra caída. Esto no puede ser el rayo y ya le ganó. ¿Quiere qué? Otra caída. Son de tres caídas. A ver. A ver. Vamos. A ver Rey Mendoza. Oye Rey, ¿qué quieren? Otra caída. No. Ya hicieron las tres caídas. Terminó la tercera caída. Se tiene que quitar la máscara de Steele. Puesto que ya perdió. No puede darse otra caída extra. De manera que el público exija que se quita la máscara de Steele. Quítatelo, mendoza. Quítatelo. ¿Me vas a pagar esa cuenta que me tienes? ¡Metita! ¿Qué? Esto, 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 esto es de todo este público que me ha apoyado. México, arriba. Gracias, padre, por ayudarme. Bueno, pues esperaremos. ¡Vicanos! ¡Viva! 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 No hay problema, no hay problema Sigue siendo el mejor Sigue siendo el mejor ¿Dónde va? ¿Dónde? ¡Ven aquí, rey! ¡Ven aquí! ¿Qué es tu nombre, mister? ¡Ven aquí! Bueno, pues ya será solamente cuestión De cuando él quiera Que diga el nombre Estamos contigo, Gusano de Seda Llanes Aquí tenemos a este canadiense de Steel Que realmente ya mostró su cara Y ahora nos tienen que decir su nombre Leo Magalhães Tal es así, pistolero Esta es la imagen de lujo Este es el canadiense Steel Este es el rostro que no conocíamos Y que hoy En esta función súper especialísima Desde la México Catedral Estamos conociendo Mire, doctor ¿Usted cree que le dé una revancha Máscara cabellera? Si le quité su máscara Su greñera no me importa Porque por fin Me pude vengar de lo que ha hecho Tanto a mi padre como a mí Es que su greña No me interesa Sigue en los Dinamita Así es, señoras y señores Amables amigos de Televisa Deportes Estamos llegando al final De esta sesión histórica Leonardo Magalhães Finalmente ganó México Rayo de Jalisco Y los mexicanos, doctor Así es, gusano de Salallanes Ha sido una victoria importantísima Para la lucha libre de México Es muy importante esa victoria Y recuerden que Televisa Deportes Presente en el Mundial Francia 98 Muy bien Y aprovechamos Todos los que formamos Parte del equipo De la lucha libre A través de Televisa Deportes Para desearle a Raúl Villarreal Un feliz viaje Hacia Francia Recuerde usted Que Televisa Deportes En el Mundial Alfonso Morales Les agradece Hasta pronto